La verdad es que después de tanto tiempo, esperando un día como este, ya no solo los concejales y yo como alcalde, sino que todo el municipio tiene ganas otra vez, porque además es una de las fiestas más esperadas en el pueblo, la presentación de las reinas y el pregón de fiestas, que este año no tenemos pregonero. Pero bueno, vamos a acceder, como hemos pensado entre concejales y yo como alcalde, ese nombramiento que siempre hacíamos a una persona, pues será para todos los vecinos de Cretas, para que se sientan todos pregoneros, porque la verdad que se lo merecen después de dos años sin fiestas y bueno, pues con esta pandemia que hemos tenido y glorias y filomenas y bueno, pues todo lo que nos ha venido, pues bueno, nos merecemos pasar un rato, un tiempo agradable con los actos que vamos a hacer culturales aquí en el municipio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la presentación siempre la hacemos en agosto, pero este año, bueno, claro, llevábamos ya un año sin hacerla y pensábamos que para el año que viene, si se pudiera hacer, pues serían tres años y bueno, pues en lugar de juntar tres quintas, pues hemos decidido hacerlo así de esta manera y bueno, pues en el mes de octubre, pues también nos hace buen tiempo. Lo hemos organizado todo para que todo el mundo pueda estar sentado, con sus distancias también entre ellos y bueno, en el pabellón que tenemos más grande, no en el multiusos que siempre hacemos las fiestas, sino en el otro pabellón, pues que allí podemos mantener más la distancia. Vamos a primer lugar a recibir con un fuerte aplauso a la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de Cretas. Seguidamente, recibamos con un fuerte aplauso a la Reina de las Fiestas 2018. Ya ha llegado un momento. Estamos preparados para recibir a las Reinas y Damas de 2020 y a 2021. Y a sus acompañantes. Reina de la Vía de Cretas. Iniciamos el acto con unas palabras del alcalde. Todos teníamos ilusión que llegara este día, pero los que más, estos jóvenes que hoy tenemos en el escenario, que por fin hoy tendrán su gran noche después de una larga espera. Los trajes de gaba, la emoción a flor de piel y los sentidos discursos hoy devuelven a Cretas una de sus noches más esperadas, la presentación de las reinas de las no fiestas de Santa Pelagia 2021. Hola, me llamo Ana Sánchez Yerda, soy dama de fiestas 2020. Y bueno, quiero decirle a la gente que venga a Cretas, que es un pueblo muy bonito, aparte de sus paisajes, su gente y todo el ambiente, es muy familiar. Y yo siempre me he sentido muy a gusto aquí y animo a todo el mundo a que venga. Me llamo Laura Caguñez Pérez, soy dama de fiestas 2020. Y quería decir que el pueblo tiene que disfrutar de las fiestas, aunque con la situación de la pandemia no se puede hacer al 100%. Pero al menos hemos podido hacer la presentación y espero que les piden todos mucho. Me llamo Ana López Bellez, soy reina de fiestas 2020. Y pues bueno, yo no he nacido aquí en este pueblo, pero vengo siempre que puedo, me paso los veranos aquí. Y no sé, yo lo único que diría es que vengáis, que es un pueblo maravilloso, que es súper bonito, que cuando hay fiestas es aún mejor, pero que igualmente sin fiestas, que la gente ha sido súper responsable, se han llevado súper bien y ahora poco a poco estamos volviendo a la normalidad y pues las cosas que se hacen, no sé, que si venís os lo vais a pasar súper bien. Me llamo Mayola Torres, soy dama de fiestas de este año 2021 y pues como mensaje os diría que disfrutéis el momento ya que estamos viviendo en una roca flotante en medio del espacio. Así que eso. Hola, me llamo Tania Yerda y soy la reina de fiestas de 2021, de este año y la verdad es que me siento muy afortunada de poder vivir esta experiencia con todos mis compañeros dadas las circunstancias que estamos viviendo. Entonces les quería lanzar a mi pueblo el mensaje de que aprovechen de estos días que han devuelto de cierto modo la ilusión al pueblo y que hagan esto de un recuerdo inolvidable y único porque dentro de poco volvamos a hacer todo lo que éramos, unos fiesteros y que nos conozcan así en la comarca de Matarraña. Damos por finalizado este acto dando paso al concierto de la Orquesta Juniors. ¡Gracias! ¡Que Te P emoji! ¡Gracias! ¡ withdrawnza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!